hola que tal compañeros este bueno pues ahora en esta ocasión quiero presentarles un nuevo equipo muy innovador que sustituye a la portátil este sistema es mucho más liviano es mucho más práctico y lo puedes prácticamente llevar a donde sea no pesa en comparación de un climate stand de un portátil este pesa yo creo la mitad enseguida les muestro buenos señores este es el nuevo sistema estas son las botas de escalar esta es la plataforma de tiro y este es el sistema de suspensión esto es esto es lo que te va a mantener en el árbol este sistema fue copiado de las personas que cortan árboles de las personas que talan árboles de ahí sacaron este este tipo de sistema en inglés se le conoce como salón y que quiere decir a cacería de silla entonces como se usa es muy fácil te lo pones en la cintura trae dos sistemas de cuerdas esta es la para la escalada y acá enseguida les muestro trae otra cuerda que es para cuando ya estás en el lugar en la posición en el árbol en la que te vas a poner utilizas esta otra cuerda que se le llama terror le das vuelta al árbol la metes en la lazada y ya trabas el querubín en la cuerda entonces yo ahorita les voy a mostrar cómo se usa cómo se pone y cómo se sube uno a un árbol quédense con nosotros compañeros ahorita les muestro cómo funciona este sistema este sistema es muy bueno es actualmente está siendo usado por cazadores nuevos aunque este sistema ya es ya ya tiene varios años en el mercado no es hasta podría decirse del 2019 para acá que se dio un auge ahorita ya cualquiera ya quiere traer esto esto es como como la cereza del pastel no sé si me entiendan o sea no es barato les voy a ser sincero no es barato ya incluyendo la silla la plataforma el querubín que este querubín corre lo puedes ajustar ya una vez que está trabado ya no va a ningún lado más las botas de escalada con los espolones todo esto me salió aproximadamente como en 700 y algo cada uno de estos artículos se vende por separado ustedes ya saben el negocio es es vender pero con esto puedes caminar distancias lejanas por ejemplo si los cazadores de en terrenos públicos los game lens tú sabes bien que para agarrar un buen venado un venado grande en los game lens donde está siempre lleno de gente donde donde van casi todos los cazadores tienes que caminar lejos tienes que caminar una milla milla y media veces hasta tres millas hasta dentro del bosque para tener un mejor lugar más solitario más apartado donde el venado sea molestado menos y tengas más posibilidades de éxito entonces este sistema te ayuda a caminar grandes distancias sin tanto peso ok esta es la parte del cinturón esta es la que los va a sostener esta cuerda a pesar de que está delgadita aguanta hasta 8 mil libras de presión ya está o perdón de peso ya está comprobado ya está calada la ajustas yo me la pongo arriba del cinturón para que no no me no me lastime la la cadera ahora estas son las correas que van en las piernas se traban aquí se traban y se ajustan la otra igual ahora sí para no andar cargando este que te ande molestando lo metes detrás de la hebilla de lo que es la la correa de la misma silla la jalas ahí ya no te estorba este te lo llevas en la en la bolsita recuerda este es para la escalada y el que está aquí adentro es para cuando ya llegaste a la posición a la que te vas a subir este querubín es de transición ya cuando te subiste antes de que sueltes la verde trabas la otra cuerda al árbol te amarras te amarras de aquí con este querubín ya una vez que te amarraste estás amarrado tienes dos amarres el de escalada y el del árbol ya puedes soltar el de escalada lo guardas y puedes hacer la transición del querubín esto yo lo que hago lo traigo en la mochila obviamente junto con el demás equipo de cacería cuando voy a subir al árbol lo trabo en la misma silla así así escalo llego a la parte donde me voy a poner y ya de aquí lo destrabo y lo doy vuelta en el árbol entonces vámonos a buscar un árbol y ahorita les les muestro como es la escalada las botas también las llevo en la mochila ok compañeros que elegí este pino como pueden ver es de un tronco grueso no es un pino sencillo con este sistema pueden escalar tanto este pino grueso como ese pino delgadito o incluso este gum tree no tienen que escoger un árbol demasiado grueso así es como se va a mirar la bota el espolón y todo el sistema ok ahora para subir al árbol como les vuelvo a repetir traigo la plataforma de tiro aquí y traigo la correa de de escalada acá entonces la correa de escalada siempre la pongo arriba primero es más ni la destrabo de este lado siempre la tengo trabada ¿por qué? porque es la primera que es la primera que enganchas y es la última que enganchas ok este es para subir le das vuelta al querubín bum entonces tienes que estar en un ángulo del árbol como mis pies están tocando la base del árbol y mis manos apenas tocan el tronco ¿cómo vamos a subir? subes la cuerda hacia arriba pues colomeas el árbol ya que estás aquí bum bum sin miedo a despolonear el árbol despoloneenlo porque si no lo despolonean se van a resbalar para bajar es lo mismo baja obviamente llegando aquí ya destrabas esto ok hasta ahí llegó la cámara pero el proceso es el mismo hasta llegar a la posición deseada si están muy inclinados de aquí se ajustan para que queden más cerca supongamos que aquí es donde me voy a poner que es el paso que sigue la plataforma de tiro ¿cómo se pone? fácil asegúrate que no se te caiga porque si ya estás arriba donde vas a estar y se te cae es un dolor de huevo ok la presionas con la rodilla trabas la correa donde va te aseguras que esté bien en posición y la subes ya que trabaron la base la aprietan lo más que puedan y la van a dar un bajón así y ahora sí ya que le dieron el bajón abres la plataforma ok pero como todavía falta subir la puedes cerrar subes lo que te falta subir para que quedes en posición ahora sí ya estamos aquí antes de soltar esta cuerda antes de soltar esta vamos a trabar la otra yo lo pongo a la altura de la frente y un poquito de lado ok antes de soltar la cuerda de escalada vamos a trabar la cuerda de anclaje entonces este nudo que está aquí se llama ProSec Note no se corre por más que quieran entonces ¿qué vamos a hacer? trabamos el querubín aquí ahora este querubín va a ir trabado nuestra correa si tú lo bajas si tú lo bajas así corre bien si tú lo bajas de aquí no se va a ningún lado entonces trabamos esto subimos nuestro ProSec Note ahí está como pueden ver ya hay algo de tensión en la cuerda entonces para hacer completa tensión soltamos la tensión de la cuerda de escalada solo jalas el este el rope grabber hacia fuera ven ya quedó haciendo completamente la fuerza esta 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 cuerda de anclaje ahora para liberar presión y poder soltar el querubín te haces un poquito hacia allá y ya puedes soltar la cuerda de escalada ok ahora estamos muy inclinados no alcanzo a tocar el árbol estamos demasiado inclinados lo que tenemos que hacer es recorrer el nudo hacia arriba para quedar un poco más justos pero aquí va la transición poner pausa vamos a aflojar este se saca de aquí se saca el querubín de aquí del perrito este o el rope grabber como le digan se saca y este este rope grabber lo vamos a cambiar a la cuerda de anclaje ok ya va ok ok ya tenemos el cambio de cuerda ya tenemos el rope grabber o el agarrador de cuerda aquí tenemos nuestro carabina aquí tenemos el nudo Prozik con el carabín aquí agarrando lo que es el ancla o la cuerda de anclaje de tu de tu silla entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar este querubín aquí así siempre aseguramos acá la facilidad del rope grabber es que la puedes tensar con una sola mano y el nudo Prozik no el nudo Prozik tienes que a huevo usar las dos manos entonces liberamos la tensión del Prozik no ahora ya la presión cambió al de acá y ya quitas este ya puedes recorrer así ahora como estamos muy lejos solo te inclinas hacia adelante y un brinquito y subes y ya ahora ya podemos tocar el árbol ok ahora para quitar las botas para quitar las botas yo pongo el el rope grabber hasta acá abajo para que yo me pueda poner en cuclillas entonces para eso vamos a utilizar la cámara que está allá uso esta como agarre y aflojo hasta ahí ahora sí ya que estoy aquí así ya puedo aflojar las correas me suelto suelto las correas quito las botas las cuelgo en el gancho ya una vez que cuelgo las botas en el gancho vuelvo a recuperar mi posición me agarro de aquí me jalo ya quede la ventaja con este sistema si estás tirando con arco la ventaja con este sistema es que puedes tirar en 360 grados qué quiere decir con esto que por ejemplo yo soy zurdo esta mano es la que sostiene el arco miren ese sería mi área de tiro aquí así ahí está mi troca todo esto de aquí atrás y acá ahora si el venado viene por este lado cómo le hago fácil watch en esto solo pones ah por cierto yo le hago un nudo aquí para que no me estorbe esta cuerda ahí pones este pie así no me he quitado las espuelas porque ya me voy a bajar pones el pie así y te columpeas así usas la rodilla en el árbol y ahora tienes toda esta área para tirar es un sistema muy ingenioso es un sistema muy liviano es un buen sistema a mí me gusta bastante no sé si esa pinche cámara grabó o qué pedo pero ya se apagó vamos a ver qué onda bueno compañeros pues me quedé sin batería cuando estaba yo haciendo la demostración allá en el árbol para quitártelo pues es fácil le presionas estos dos botones de aquí liberas esta parte liberas la presión de aquí de las piernas y ya nada más te la quitas como así te la sacas por los pies y listo yo creo que en total este sistema junto con la plataforma de tiro y las botitas de escalada ya que pese yo creo unas máximo 12 libras es importante traer un serrucho de mano porque si te topas con una rama que no te puede que no te permite pasar la cuerda pues obviamente lo sacas y le pones en la madre a la rama para que pases es mejor un serrucho porque el movimiento es aquí cerquita es controlado es más silencioso es más callado que si llevas un machete y estás golpeando y está sonando el golpe del machete por todo el bosque y de pura chingadera le das un jodazo a la cuerda y mamaste por lento cambio esto solo agarra la ramita y pra 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 y vámonos y sigues para arriba ahora si te vas a poner en un árbol que tiene muchas ramas ese es el árbol que tú quieres ahí está la mejor zona ahí está el pasadero del venado puedes usar las dos cuerdas la de anclaje y la de como se llama la de escalada entonces llegaste a la rama es una rama gruesa no la puedes cortar te vas a tardar medio día ahí bueno pasas la otra cuerda por arriba de la rama la trabas sueltas la de abajo la vuelves a subir y así te vas o sea es un sistema que tienes que darte tu tiempo no vas a pensar que vas a llegar faltando ya 5 minutos para que salga el sol y te vas a subir porque no se puede señores hay que madrugar hay que levantarse temprano entonces tómate todo tu tiempo entre más lento hagas los movimientos sudas menos si lo haces todo lento te das tu tiempo de esa manera también haces menos ruido vas escalando poco a poco llegas te acomodas y este sistema es tan cómodo es cómodo la verdad que te puedes quedar dormido ahí hasta que salga la luz del día es en serio yo me he quedado dormido aquí en esta madre he llegado a 4 y media de la mañana todavía está bien oscuro me subo agarro y solo me suelto como si fuera una hamaca pego la cabeza al árbol y uso otra cuerda de aquí de abajo de las axilas le doy una pasada al árbol ahí nomás mira queda uno bien dormido y es bien seguro bueno amigos pues ahí está espero que les haya gustado la información yo uso de la marca Tedrar hay muchas otras marcas a mí no me patrocina nadie pero esta es una de las marcas que más me gustó por su versatilidad y porque es menos complicada que las otras espero que les haya gustado muchachos ahí déjenme sus comentarios y este cualquier duda o algo únanse a nuestro grupo en facebook el facebook se llama igual balas y flechas tenemos un grupo ahí hay varios cazadores con mucha experiencia en lo que es la cacería muchas anécdotas que contar y pues hay mucho cazador nuevo que también pues obviamente nos pide consejo nos pide alguna información y pues para eso estamos para brindarles ahí cualquier apoyo que pueda hacer cuídense muchachos que Dios los bendiga vámonos de aquí porque ya se está haciendo tarde ya me dio hambre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!